En una olla colocamos el agua, el vino, la mostaza, las semillas de mostaza, la hoja de laurel, pimienta cayena, los gajos de limón, sal y pimienta. Dejamos que hierva y luego incorporamos los camarones y cocinamos por aproximadamente 2 a 3 minutos. Los escurrimos y picamos bien finito. En otro tazón mezclamos las papas, las cebollas y los hongos. Incorporamos los camarones y revolvemos bien. Aparte mezclamos el aceite de oliva, la mostaza de yon, el vinagre de vino tinto, el agua, el eneldo, la albahaca, la sal y la pimienta. Agregamos la mezcla al picadillo y revolvemos. Servimos con hojas de lechuga romana y ahí le pusimos sabores a este miércoles con 2 deliciosos picadillos.